Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Bogdan Tapu y yo soy el CEO y fundador de World Challenge Game. World Challenge Game es una empresa de desarrollo de videojuegos con sede en Valencia y nosotros lo que hemos desarrollado es el primer juego de mesa que incorpora a la tecnología blockchain, aparte de que tiene también una aplicación móvil. El convenio que hemos firmado con la Universidad Europea, uno, de que nos vamos a ayudar mutuamente a darnos a conocer, también lo que queremos hacer es ayudar a los alumnos a que puedan aprender mucho más sobre cultura general, sobre geografía en este caso, ya que el juego es el primer juego de mesa en el mundo que te ayuda a aprender las fronteras del mundo real. De un lado viene Europa y del otro lado viene América en esta versión y haremos torneos dentro de la universidad, también daremos práctica para los estudiantes, tendrán también unas bolsas de trabajo en nuestra empresa, y bueno, iremos creando mucho más sinergias y una de las cosas que también hemos cerrado es que vamos a tener un podcast en conjunto. Nosotros ya teníamos un canal de YouTube de 107.000 suscriptores, antes hacíamos residencias de videojuegos y hemos decidido tomarlo para crear un podcast enfocado a videojuegos, a mundo de emprendimiento y lo vamos a llevar en la sede de la Universidad Europea. Ahí vamos a tener nuestro podcast. El juego se puede jugar de 8 años en adelante, aunque nuestro público objetivo es cualquier persona, literalmente hasta los 99 o más, no sé, es cualquier persona que le gusten los juegos de mesa y que se quiera divertir, realmente cualquiera puede y aparte de que es un juego muy inclusivo, pueden jugar tanto adultos como niños en la misma partida, pero cada uno con su nivel de dificultad principiante y avanzado. A mí personalmente siempre me han encantado los juegos de mesa y tenía muchas ganas de traer nuevamente, ya ves que al final las aplicaciones móviles para los niños a veces de tanto jugar puede ser también dañino. Y quería conectar de alguna manera, que regresen a esos tiempos donde conectábamos más con la familia, con los amigos, de una manera más tangible sobre un tablero y he conectado el juego de mesa con una aplicación para que el juego de mesa tenga preguntas infinitas, ya que de normal los juegos de mesa acaban en una estantería y si te sabes las preguntas ya no tiene esa gracia de jugarlo, ¿no? Al tener una aplicación móvil puedes conectarla y te da unas preguntas infinitas. Quiere decir que hemos convertido un juego tradicional en un juego infinito y eso fue también lo que nos inspiró, ya que también aporta mucho a la sociedad y es lo que queríamos hacer. Te explico, realmente para jugar al videojuego no es necesario tener un avatar, pero es verdad que dentro de la caja del juego regalamos uno. Es un avatar que te da varias ventajas. Una de ellas es que puedes hacer partidas privadas con tus amigos y tal. Si no tienes el NFT puedes jugar igual, lo único que jugarás con gente aleatoria. Si tienes tu avatar pues puedes hacer tus partidas privadas y solamente vas a poder conectar nuestros NFTs de momento en el videojuego, ¿vale? Tendrás que tener un NFT o comprarlo directamente o a la hora de comprar el juego de mesa viene de regalo dentro de la caja, que de hecho lo tengo por aquí, bueno, aquí dice ejemplo, ¿vale? Es un ticket así donde es un rasca y gana, lo vas a rascar, le das al QR y ya te lleva directamente a la plataforma. Este no es ejemplo, este sí que es el bueno. Tendrán un chat también, o sea, tendrán un chat. Podrás enviarles invitaciones directamente desde la aplicación por WhatsApp, por Telegram, a su Instagram directamente, o sea, puedes hacerles invitaciones directas a otras redes que ya estás utilizando, pero dentro de la aplicación podrás hacer amistades también porque jugarás con personas aleatorias, ¿vale? Si tú, por ejemplo, entras la primera vez en la aplicación, jugarás con cualquier persona, aparte de que la aplicación te va a ayudar a poner a otras personas del mismo nivel. Como se queda grabada la experiencia de juego de la otra persona, pues de alguna manera queremos que también la experiencia de juego sea muy buena y que no juegues con alguien súper, con una experiencia muy alta, sino que puedas jugar con gente del mismo nivel y aparte de con el, que digamos, con el mismo interés. Si, por ejemplo, a ti, en tu caso, te gustan, yo qué sé, la historia, pues el juego lo detecta que a ti te gusta la historia porque eres muy buena y te pondrá con gente que le gusta también la geografía o la historia, dependiendo de cada caso. Entonces sí que tendremos un chat donde podrán hablar también entre ellos e invitarse y tal. Sí, los puntos que vamos a tener se llama World, es nuestro token, ¿vale? Es un coin, en los videojuegos se llaman, y lo vas a poder canjear por poderes dentro del videojuego, por diferentes avatares y también se van a poder canjear por premios directamente que daremos nosotros dentro de la aplicación, sea hasta por dinero directamente, pero lo que también hay que hacer, inciso, que no todo el mundo va a ganar, sino que vamos a tener unas divisiones y un ranking, y los que logren estar en ese ranking son los que van a ser premiados semanalmente. Pero sí, se va a poder cambiar por cosas dentro del videojuego y por algunos premios que pondremos. Ahora mismo está en español y en inglés, tanto la aplicación como el juego de mesa. De hecho, ahora mismo ya se puede conseguir en nuestra página web, tiene un descuento de lanzamiento, de preventa, envío gratis y el NFT de regalo, y después lo vamos a poder encontrar en tiendas, jugueterías y algunas tiendas muy grandes aquí en España. Todavía no puedo dar el nombre, hemos firmado un preacuerdo con ellos, pero hasta que no esté el juego aquí en España no podemos decir el nombre, porque vamos a ser una firma y tal. Pero también va a estar en España, Estados Unidos y Latinoamérica. El juego como tal, para darles o así una fecha, va a ser antes de que se acabe el verano. No puedo darle, aunque me encantaría darles la fecha como tal, pero tiene que ser antes de que se acabe el verano, va a estar en todas las tiendas y en las casas de las personas que han comprado el juego. Están separadas las partes. Puedes jugar, imagínate que no tienes el móvil, puedes jugar tranquilamente, porque tienes 400 preguntas de cultura general y te da para muchísimas partidas. Y el online también, no dependes directamente del juego físico, pero es verdad que hay un puente entre ellos y puedes conectarlos, pero no es necesario, por ejemplo, estás en el campo y juegas ahí, si no tienes internet no pasa nada, puedes jugar como un juego de mesa tradicional. Es correcto, podrás generar algunos premios gracias a tu conocimiento. Lo que buscamos es fomentar a que las personas puedan ser premiadas por su conocimiento. Va a estar disponible para ordenador, Apple Store y Google Play, para las dos, tanto Android como iPhone. Habrá preguntas de todo, de hecho, tanto de videojuegos como de finanzas, de blockchains, de geografía. O sea, tienen nueve categorías de preguntas. Cada personaje de la caja significa una categoría. Historia, música, geografía, ciencia, deporte, blockchain. Tenemos otros personajes más. Entonces, en la categoría, por ejemplo, de videojuegos y tal, entra la parte de realidad aumentada, de metaversos. Hay varias preguntas en ese sector. De momento, no hemos llevado esa parte de la realidad aumentada, porque como estamos abarcando demasiado mercado, hemos dicho, vale, vamos a empezar primero por lo primero, pero seguramente más adelante, ya que al mercado va hacia ahí, seguramente haremos algunas experiencias de realidad aumentada también. Bien, 100%, lo tenemos clarísimo. Realmente es una aplicación súper sencilla, ¿vale? No va a gastar muchos datos, pero como siempre, dependiendo del plan de cada uno, puede ser que es mucho mejor utilizarlo por Wi-Fi, pero realmente es una aplicación súper sencilla en donde contestas preguntas de cultura general, tienes un chat y, o sea, no es una aplicación muy pesada, que digamos, ¿no? A la hora de la descarga o a la hora de jugar. Somos varios socios, ¿vale? Somos varios socios y ahora mismo somos cerca de 30 personas dentro del equipo. La verdad es que es un equipo muy grande, ¿por qué? Porque hacemos tanto el desarrollo blockchain, desarrollo del videojuego, marketing, tenemos diseño. Para los que no sepan, hay 9.999 personajes, como el que yo tengo aquí detrás, totalmente diferentes. Eso nos ha llevado más de un año y medio a trabajar en el arte. Entonces, hay mucho diseño detrás. Nos pueden encontrar World Challenge Game, tanto en Instagram, tanto en la página web y en Twitter, que también llevamos Twitter, es World Challenge G. Pero de normal, World Challenge Game, tal cual, todo junto, nos encuentran en LinkedIn, en TikTok, en todas las plataformas. De hecho, tenemos creo que todas las redes. Estamos por todos los lados. Creemos que es un juego súper divertido, que aporta mucho y que hasta tenemos un eslogan que dice que World Challenge es donde siempre ganas, porque ganas o pierdas, siempre vas a ganar conocimiento. Entonces, es lo que los animo, que lo conozcan y que seguramente se van a divertir porque creo que esto es lo más importante de los videojuegos, divertirse y a la vez, pues qué mejor que aprender. Ahora estoy súper presente en World Challenge y todo va relacionado a eso. Yo he empezado este juego con mucha ilusión, lo he diseñado yo desde un principio, desde cero y la verdad, todo el proceso ha sido muy bonito, pero es verdad que también a la hora de crearlo, cuando empecé todo este proyecto e hice el primer prototipo, fue como lo más emocionante, verlo ya a realidad y decir, vale, ya existe, lo puedo jugar primero con mi familia, con mis amigos, tener ese primer feedback, cuando dices, vale, después de, yo qué sé, un año de trabajo, ya tengo el juego en mi casa y era el único que tenía ese juego y era como algo súper bonito y es lo que siempre se me quedará. Estamos en preventa, que se va a acabar la preventa dentro de nada, ahora hay un descuento, envío gratis en toda España y si lo quieren aprovechar, yo estaré encantadísimo de enviarles el juego, aparte de que va a ir con un regalo adicional de cómo estarán las tiendas, ¿vale? Tenemos algo, una edición limitada que hemos metido dentro de la caja, aparte de que enviamos también una carta para esos usuarios que acaban de comprarlo y poco más, eso es lo que quería comentar y espero que se diviertan también mucho con el juego. Muchísimas gracias de verdad por la entrevista, me la he pasado súper bien, muchas gracias a Guau, Miau y más y nos vemos muy pronto.